Sí, muy buenos días, mi nombre es Fabián, pues mi edad, yo tengo, la edad que tengo, son 32 años cumplidos. Me tropecé primero con la droga, dejé pelado, después pensé más grandecito, consumí más droga. Yo consumí primero la que le dicen marihuana, de ahí empecé a consumir lo que dicen cocaína, que le dicen el famoso perico, de ahí cuando comencé el trayecto de los 16, 17 años empecé a consumir lo que era la droga, el bazuco. Eso es el residuo de la base de coca, una cosa que te destruye el organismo, las neuronas. Esa droga me causó muchos problemas, tuve muchos accidentes, tuve tiros, me pegaron tiros en el cuerpo, tuve operaciones en el corazón, cirugías. Un compañero, por haberse el compañero, haberse me robado el radio, le causé una herida en una mano y quedamos como de rosa, él no me decía nada, yo no le decía nada, pero yo nunca pensé que algún día de pronto me iba a hacer como esto. Esto, esto, unas lesiones en la cabeza, esta lesión que tengo aquí. A pesar de todo eso, mire, aquí tengo a causa de eso un tendón con una cirugía, una cirugía y una operación de un tendón que me cortó. La fisura de este brazo, que es como de 20 puntos, así no se da de más. Tengo tres machetazos aquí en la cabeza, a un dedo de la vena aorta, que casi me muero. Los doctores me daban poco tiempo de vida y no me daban posibilidad de quedar normal. A la juventud de ahora quisiera decirle que lo más lindo es que comieran mejor palabra de Dios. Biblia, como le decía mi abuela, coma Biblia para que aprenda. No tragué humo ni meta, vicio, ni... Estuve en un centro de recuperación, he estado tres veces, es muy bonito, cada vez que me siento decaído voy. Claro, porque es que ya en los centros de recuperación ya ponen equipos de fútbol, ya hay grupos de mujeres, ya le enseñan a estudiar, ya lo ponen a hacer cositas en el campo. No se lo recomiendo a nadie de que se guarde ese mensaje de que, no, yo tengo un compañero y tu compañero me está brindando. No. Siempre comentéselo a alguien si alguien le brinda droga, porque es que la droga es lo peor que hay en el mundo. Una de las peores cosas que hay en el mundo, y espero que en el mundo no existan más cosas malas, pues ese es uno de los mensajes lindos que le doy. Y Cristo nos ama mucho, a todos los jóvenes, pero bueno, como Dios es grande, para Dios no hay nada imposible, Dios es invencible en este mundo, infinito. Pues yo le dejo este mensaje, Cristo los ama, y para despedirnos, un beso muy grande, de aquí desde Vallupar. Mi nombre es Fabián David García Leyes, herencia de David, bautizado como de Jesús. Un placer, y los quiero mucho. Adiós. 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 Gracias por ver el video.